Bueno, yo creo que es muy importante salvaguardar las entradas al interior de la Huasteca Potosina. Estamos por Pánuco, San Vicente, Veracruz, esa parte de acá, por el estado de Hidalgo, por Tamaulipas, por El Mante, en fin, todas las entradas a la Huasteca Potosina. Creo que gracias a Dios hemos tenido hoy una tranquilidad en todo lo que va de esta semana, en todos estos días. Sin embargo, yo creo que es conveniente redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad de todos los visitantes.